Pero ustedes, los llevo en mi corazón y no me los quita nadie Porque con tanta mujer bonita, estoy en película ¡Arriba Caramá! Fuimos a comer, arredece, en la canción fuimos a rumbear Pero no tocaba con que tú, me metieras tú en película Yo no tengo culpa, tu cuento es inmenso Yo no tengo culpa, ni nada es tu sentimiento Yo no tengo culpa, no señor, yo no tengo culpa, no, no De película, gente, por qué Y por eso es tan sencillo, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing, 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 swing Corazón, son, 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 son Y por eso es tan fácil, sí, 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 sí Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing ¡Hey! 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 Gracias, Alcárez, Alejandro Arrazova ¡Hey! 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 ¡Hey Calamar, Dios me los bendiga a todos Dios me los bendiga a todos Quiero dejarlos Este público Quiero dejar este público en el cielo Como dice mi canción, me llevas al cielo Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba 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 Arriba, arriba, arriba ¡Se los quiero, muchachos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!